Allá cuando yo era pequeño, todo a base del empeño Él me dio mi dueño con todo el afán de cumplir el sueño Le pedí por leño dándome el moro Como que el que pide plata y le pagan con oro Claro, he fracasado un millón de veces Pero cuando más fracasa es cuando uno más crece El árbol no perece cuando le cortan la rama Por contrario sigue creciendo cuando se pasa el drama Después entendí por qué tenía que sufrir Llorar un lamento también me enseñó a vivir Y a ti me dije es así como se crece Lo que hoy no me mata mañana me fortalece Todo lo demás lo puse en segundo plano Dibujar y expresar en la cabeza un estilo urbano Y así como un rapero veterano Improvisé un mensaje que no sea en vano Gracias a Dios por ganar el round Por poder vivir mi vida desde el under ground Escuchar relato que recorre mi memoria Porque estuve por el piso pero eso es historia Te agradezco Dios por ganar el round Por poder vivir mi vida desde el under ground Escuchar relato que recorre mi memoria Porque estuve por el piso pero eso es historia Eso lo que me hace es salir de la maldura Y pensar que la vida no ha sido tan dura En mi ciclo claro también tuve alguna pena Pero el flow de mi rap es el que cura mi pena Gracias padre por darme estos compases Me limpian de mi mente de lo malo y de la ver rapaces Bien en claro Bien en claro siempre de donde vengo Puedo dormirme firme de este mundo extinguirme No habrá nadie antes de irme Si mi padre quiere que mi tiempo se termine Puedo ser capaz de decir que te cumplire ¡Vamos arriba gente! ¡Vamos arriba gente! ¡Normaste lo que soy!